El Monte Calvario, el Monte de la Calavera. El Monte Calvario es uno de los sitios más sagrados de Israel, también conocido como Gólgota. Es el lugar donde se cree que Jesús de Nazaret fue crucificado. Este lugar es visitado por miles de turistas y peregrinos cada año, y es un sitio de gran importancia para los cristianos de todo el mundo. Les invito a conocer juntos este lugar sagrado para el cristianismo. El Monte Calvario, también conocido como Gólgota, fue un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. En este lugar, según los evangelios fue crucificado Jesús de Nazaret. En los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, se da su traducción como Cranio Topos. Esto es griego, y quiere decir lugar de la calavera, traducido a latín como Calvario Locus, de donde deriva la palabra española Calvario. En la actualidad, en la ciudad de Jerusalén, hay dos posibles ubicaciones del Monte Calvario o Gólgota. Analicemos cada una de ellas. Ubicación 1. Bajo la Basílica del Santo Sepulcro. En el año 326 d.C., la emperatriz romana, Helena de Constantinopla, que en ese entonces tenía 80 años, llegó como madre del emperador de Roma a Jerusalén, decidida a encontrar el Santo Sepulcro de Jesús. Una vez sobre el terreno, hizo interrogar a los lugareños más sabios, para que confesaran cuanto supieran acerca del lugar en el que Cristo había sido crucificado y sepultado. Estos los llevaron hasta un monte donde el emperador Adriano, dos ciclos antes, había mandado erigir un templo dedicado a las diosas romanas Afrodita y Venus. La madre del emperador ordenó derribar dicho templo y excavar en aquel lugar encontrando tres cruces, que supuso que eran las cruces de Jesús y los dos ladrones, y también encontró una tumba excavada en una cueva de piedra caliza, que identificó como la tumba de Jesús. Helena y su hijo Constantino hicieron edificar sobre el lugar un fastuoso templo conocido hasta el día de hoy como la Basílica del Santo Sepulcro, y en cuyo interior quedarían tanto el Monte Gólgota como el Santo Sepulcro. Ubicación 2 El monte junto al aparcamiento de la estación de autobuses Damascus Gate La localización tradicional del Calvario no ha sido siempre totalmente aceptada por todo el mundo. En 1842, un teólogo y académico de temas bíblicos, desde Dresde, llamado Otto Tenius, se basó en las investigaciones de Edward Robinson, para aplicar una hipótesis que indicaba que el Gólgota bíblico está en una loma rocosa que hay a las afueras de la Puerta de Damasco. Este enclave se encontraba a tan solo 600 metros hacia el norte de la Basílica del Santo Sepulcro, es decir, menos de 15 minutos a pie, un sitio bastante más tranquilo, al no estar masificado por el turismo. En la actualidad, ambas ubicaciones tienen sus partidarios y detractores, y el debate sigue abierto, investigar y juzgar por uno mismo. Otros datos importantes La palabra Gólgota, el otro nombre con el que se le conoce al Monte Calvario, proviene del arameo y significa cráneo. Actualmente se puede visitar la iglesia del Santo Sepulcro, en el lugar donde se cree que estuvo el Monte Calvario. Esta iglesia se construyó en el siglo IV, en el lugar donde se creía que fue enterrado Jesús. En la actualidad también, hay seis comunidades cristianas diferentes, las cuales custodian la iglesia del Santo Sepulcro, griegos ortodoxos, católicos, armenios, coptos, sirios ortodoxos y etíopes. En el siglo XIX, una de las ubicaciones donde se cree que estuvo el Monte Calvario, fue excavada por arqueólogos que buscaban pruebas de la crucifixión de Jesús. Se encontraron varias tumbas y una estructura que se cree que era una cantera, lo que sugiere que el lugar era un cementerio en la antigüedad. El Monte Calvario también es importante para los judíos, ya que se cree que fue el sitio donde Abraham intentó sacrificar a su hijo Isaac. En el siglo XVI, los franciscanos se convirtieron en algunos de los guardianes oficiales de los lugares sagrados cristianos en Jerusalén, incluyendo el Monte Calvario. En la actualidad, el Monte Calvario sigue siendo un lugar de gran importancia para los cristianos de todo el mundo, y es visitado por miles de turistas y peregrinos cada año. La Iglesia del Santo Sepulcro es considerada uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Turismo La Iglesia del Santo Sepulcro, por ser una de las ubicaciones aceptadas del Monte Calvario en Jerusalén, es un importante lugar de peregrinación y turismo religioso para los cristianos de todo el mundo. Los turistas pueden visitar la iglesia y ver numerosos sitios sagrados, como la Piedra de la Unción, donde se cree que Jesucristo fue preparado para su entierro. Cerca la iglesia se cuenta con una gran cantidad de tiendas y restaurantes para los turistas, y durante la Semana Santa se celebran numerosas ceremonias y procesiones religiosas en la zona. Sin embargo, debido a la naturaleza sagrada del lugar, se espera que los visitantes se vistan de manera modesta y respeten las tradiciones y la cultura local. Historia La historia del Monte Calvario se remonta al ciclo 1, cuando Jerusalén estaba bajo el control del Imperio Romano. Los relatos bíblicos describen cómo Jesucristo fue llevado al Monte Calvario para ser crucificado, después de ser condenado a muerte por el gobernador romano Poncio Pilatos. Se cree que el Monte Calvario era un lugar de ejecución común en ese momento, y que muchos criminales fueron crucificados allí. Después de la muerte de Jesucristo, su cuerpo fue llevado a una tumba cercana, que se cree que es el Santo Sepulcro, también ubicado en Jerusalén. Según la tradición cristiana, Jesucristo resucitó de la tumba tres días después de la crucifixión. A lo largo de la historia, el Monte Calvario ha sido un lugar de gran importancia religiosa, y ha atraído a miles de peregrinos y turistas cada año. En el siglo IV, el emperador Constantino el Grande ordenó la construcción de la Basílica del Santo Sepulcro en la base del Monte Calvario, para conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo. Desde entonces, la Basílica del Santo Sepulcro se ha convertido en uno de los lugares más sagrados del cristianismo, y es visitada por los cristianos de todo el mundo cada año. Hemos llegado al final del video, pero no te olvides que tenemos muchos otros videos sobre lugares sagrados para el cristianismo. Te invito a que pases a verlos. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!